¡Levantarse! Hoy, nosotros, los ciudadanos de Madrid, los médicos, los enfermeros, todos los sanitarios y los no sanitarios, sentimos ardientes deseos de luchar contra estos nuevos tiranos sociales y para ello hemos decidido evocar aquellos fusilamientos plasmando lo que supondrá el fusilamiento de la sanidad. ¿Preparados? ¡Acompan! ¡Sanidad! ¡Unidad! ¡Unidad! Bienvenidos a una nueva edición de En Crudo Live. Tras el vídeo del fusilamiento a la sanidad, simplemente comentaros que a partir de hoy tenéis mesas en varias plazas, hospitales y centros de salud para recoger firmas por una sanidad pública. También comentaros que aquí, el próximo martes, en TLC, tendremos una mesa de debate sobre la sanidad. Y dicho todo esto, ¡bienvenidos! La derecha ha conseguido el pasado 28 de abril ganar las elecciones en Islandia y recuperar el poder. Parece que el electorado islandés ha castigado las expectativas generadas por lo que se ha dado en llamar revolución islandesa, más allá de las políticas que precisamente los partidos que ahora van a volver a gobernar llevaron durante los años posteriores a la crisis y que dieron lugar a ella. También el euroespectivismo de estos partidos ha sido clave para esa victoria. Todos los matices y elementos que hacen más fácil entender este resultado electoral los podéis encontrar en una entrevista en el periódico Diagonal, donde se entrevista al representante del partido pirata, que es la otra gran noticia, la entrada del partido pirata en la configuración electoral, en la configuración de partidos de Islandia. El pasado día 2 de mayo y en la provincia de Barcelona se ocuparon 13 sucursales de Bankia, con el resultado del compromiso por parte de esta entidad de mandar a un directivo a Barcelona este próximo jueves. Recordamos que este jueves también habrá varias acciones de las que ya os daremos noticias. ¿Por qué se hace esta acción colectiva? Porque tenemos más de 200 casos totalmente paralizados y porque las interlocuciones por parte de Bankia que teníamos hasta ahora no funcionan. Entonces lo que exigimos es un interlocutor válido, la paralización de las subastas y los desahucios, porque entendemos que es un banco nacionalizado, rescatado con 40.000 millones de euros, que estamos pagando a la ciudadanía con nuestros impuestos y que es la entidad que más está desahuciando. Tenedlo claro, que no nos vamos hoy. Mira por bocatas o lo que sea, porque de aquí no nos movemos. Esa historia pasa de castaño oscuro. ¿Has visto la foto de los abuelitos de los 95 años? ¿Has visto la foto? Los 95 años de echarlos a la calle, después de lo que ha pasado en la bolsa, después de que estáis vendiendo los pisos en una feria, por favor. No paralizan las subastas porque les interesa quedarse con los pisos para que vayan al banco malo. Esos pisos tampoco se ponen de alquiler social, sino que lo que se pretende es volverse a lucrar por el sufrimiento de estas personas. Y eso no lo vamos a mochar. Si no responden, seguiremos subiendo el tono. Hasta que respondan, piden la cara. Por lo tanto, no nos moveremos hasta que no tengamos interlocutores. Si no solucionan, no nos movemos. Como ya nos anunció aquí un miembro del SAT en exclusiva, el 1 de mayo, fue ocupada la finca militar de las turquillas por parte de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. La Guardia Civil les echó. No es que fuera un desalojo muy violento ni nada parecido. Y el resto de la semana está plagado de nuevos intentos. Ahora mismo no sabemos ni siquiera si están allí porque dijeron que iban a seguir y han conseguido el impacto mediático que querían llamar la atención sobre la ocupación de las tierras, la propiedad de las tierras y su explotación. La guerra es la guerra. ¡Van, marcha obrera! ¡Contra el parón! ¡Lucha obrera! ¡Contra el parón! ¡Lucha obrera! ¡Contra el parón! ¡Lucha obrera! El pasado día 3, en la plaza de Madre de Déu de Valencia, hubo una concentración masiva por las víctimas del accidente de metro del 2006. Este año ha sido masiva gracias en parte al programa de Olvidados, que se emitió en Salvados de Jordi Évole, el programa se me ha olvidado, perdóname, y bueno, que podéis verlo. Sobre todo esto, simplemente decirle a este gobierno y a la señora Cospedal, que se la llena la boca pidiendo honestidad y decencia a los movimientos sociales, pues que tengan la misma honestidad, la misma decencia y por favor la justicia con estas víctimas a las que no se les ha hecho ninguna justicia de momento. Próxima parada, Joaquín Sorolla, 10 minutos. Del metro de Valencia no estás hablando, la verdad es que no recuerdo nada. No hace mucho, pero que pasó el accidente, pero no lo sé, la noticia no me quedó muy clara. He olvidado por completo los detalles. Yo creo que si hubiera habido algo de mucha repercusión y con un número de víctimas importante, yo creo que me acordaría. Fue el accidente más grave del metro que ha ocurrido en la historia de España. Murieron 43 personas y 47 resultaron gravemente heridas. Se ha querido tapar y hacer olvidar a la sociedad. La sociedad valenciana estaba doquiabierta porque éramos ricos y famosos y se dieron las órdenes necesarias para que nada se perturbara. Aleccionaron a técnicos para que dijeran que la tragedia del metro fue accidente. Esta es la comisión más corta de la historia de este Parlamento y yo creo que la de este Parlamento. Se esfuman y ahora no queda nada, solo varias familias vacías y destrozadas. Miles de lágrimas derramadas sin necesidad, unos luchan contra el destino y otros por ocultar. La verdad es triste, una vida se escapa como el humo, varias historias, pasajeros de la línea 1. Después de esa tragedia es normal que la esperanza se deslice, yo no deje de rezar porque nunca lo hice. Como cada año llevo el primero de mayo y manifestaciones multitudinarias por parte de los sindicatos de los grandes, de UGT, comisiones. Están marcados por eso que les acusan del pactismo y demás, están ofreciéndose para un pacto social. Y como podéis ver ahora en el vídeo, el resto de los sindicatos alternativos y otros sectores sociales critican precisamente esa voluntad de pacto que se considera como una nueva traición a los postulados y a las demandas de la sociedad. Solo ha pasado un año desde el anterior 1 de mayo y la clase trabajadora hemos retrocedido décadas. Este primero de mayo viene marcado sin duda por esa cifra demoledora histórica de más de 6.200.000 paradas. Suenan a burla los discursos de hace un año cuando aprobaron la reforma laboral, esa que retramaba la Unión Europea y que decían que era para crear empleo. Lo que los hechos de la vida muestran es que este gobierno, como su predecesor, no es más que un gobierno de banqueros y corruptos. Títeres de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional son una maquinaria de guerra social que nos ha instalado en la catástrofe social y en un país que cada vez más se parece una semicobús. No es caprichoso que no quieran resolver el paro. El paro les supone una legión de personas sin derechos en la esclavitud que es donde quieren que estemos. Sin derecho a la negociación colectiva, sin derecho a las mínimas prestaciones. En este primero de mayo es también y viene marcado por ese llamamiento al que hacía referencia a Jacinto, que han hecho los dirigentes de comisiones y obreras UGT al gobierno para que se sienta a negociar un gran pacto por el empleo. Y caben entonces muchas preguntas que hacer aquí y que hacerles en las empresas, hacer ese pacto por el empleo. Incluirán en ese pacto la derogación de la reforma laboral, porque si no es así, ¿de qué empleo hablan cuando esa reforma es una auténtica máquina de generar desespero? De los sindicatos oficiales, los que pactan, los que solo juegan a desactivar el magistrado, el cabrejo. Comisiones, UGT, hoy les oiremos sus consignas de nuevo, como las del año pasado o las del anterior, y luego pasan 364 días más sin hacer nada, vendiéndonos en todas las empresas, pactando con el gobierno, pactando con los partidos. Ese es el futuro que quieren para nosotros. Nos van a acusar incluso de tener dientes para defendernos. Compañeras y compañeros, nadie nos va a regalar nada. O somos nosotros quienes nos autoorganizamos, quienes definimos bien nuestro futuro, o simplemente acabaremos sumisos. Solo hay un camino, compañeros, solo hay un camino para combatir esto. Y es unirnos todos en una huelga general indefinida hasta que se tumbe este puñetero sistema capitalista. Es el único camino. Llamar a Rajoy a liderar un pacto por el empleo es poner al caos a cuidar el gallinero. El único proyecto de empleo que tiene este gobierno y el que refleja de cuerpo entero cuál es el modelo del país que quieren, tiene nombres y apellidos. se llama Uno Vegas. Ese es su modelo, doctora Pondos Press. ¡Eviva la lucha de la Casa Ovega! ¡Eviva la lucha de la Casa Ovega! ¡Eviva la lucha de la Casa Ovega! Pues también el 1 de mayo, por la tarde, hubo dos manifestaciones, una permitida y otra no. La permitida, bueno, es que no dejo de flipar con este gobierno. Sí, llamar la atención fue permitida una manifestación pro-fascista con un tipo de discursos que ahora podéis escuchar. Podréis ver en un vídeo un poco más extenso, además, de Jaime Alecos. Ahora lo veréis. Y bueno, llamar la atención, eso permite una manifestación que luego deriva con unos discursos que son antidemocráticos totalmente y un montón de policía precisamente en la contramanifestación de antifascistas relativamente cercanos, en Chueca. Pues seguimos flipando con la decencia y la honestidad de este gobierno y damos paso al vídeo. ¡Miridos, santos, sabros, de... ¡Espania empieza a ver el derecho! ¡España! ¡Tura! ¡España! ¡Espania! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba! Esta Constitución, que salió por los pelos, nos la metieron con calzadón, o mejor dicho, con vaselina, para que se enteren bien los del día del orgullo que hay. Nosotros respetamos al máximo la dignidad de todas las personas, es más, las defendemos, de todas las personas, he dicho de todas las personas, pero momentos de necesidad patria, hay que ser español antes que persona. Por supuesto, con crucifijos en las aulas, y con ímpeto y estilo de milicia, cada español debe ser un soldado en potencia. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Fueran, partizas en nuestros maños! ¡Fuega, partista, de nuestros partidos! ¡Paris, sea, la luna del partido! 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 Esto es el primero, ¿no? Venga por aquí. ¿Quieren salir alguien más? ¿Quieren salir? ¿Quién saliendo? Venga usted. ¿Quieren salir alguno más? ¿Quieren salir o no quieren salir? ¿Quieren salir participando aquí en la concentración? ¿O quieren salir? ¿Quieren salir alguien más? ¡Hace la boca! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¡Pepa las piernas! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí otra vez! ¡Ponte aquí! ¡Abre las piernas! ¡Date la capucha a los primeros! ¡Date la capucha! ¡Están en la calle! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Ponte aquí otra vez! 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 Tienen los derechos, ¿no? Ya está bien. Ese señor tiene los mismos derechos que usted. Dejen de grabar. Pues por favor, dejen trabajar. Tío, me estás haciendo... Para. Te he dicho que voy a trabajar. Un poquito de espacio. Con medios de prensa, por favor. Para, para, para. Para. Caballero, para. Te he dicho que voy a colaborar, tío. Para. Caballero. ¿Qué pasa? Estamos trabajando. ¿Vale? Estamos trabajando. Y el martes pasado estuvimos con la Complu en la calle que se ha unido a los Scratches. Ese palabra que, según la señora Aguirre, es la antesala de la violencia. Bueno, pues ellos han empezado a hacerlos. Este fue a Cifuentes y en el vídeo ellos nos explican el porqué de todo esto. Nos ha parecido razonable traer la universidad a la calle y dar una clase. En este caso me han pedido sobre el tipo de uso que hacen del concepto de desobediencia civil. Y el tipo de uso que hacen del concepto de desobediencia civil, claro, es un uso claramente equivocado. Quiero decir, confundido, pero equivocado de, bueno, te lo encuentras en un examen y le pones un 2. Bueno, esto es una cuestión netamente académica. Esto no es una cuestión política. Es una cuestión estrictamente académica que si tú te encuentras eso, dices, bueno, pues es un entendido. Puede estar aprobado. Pues claro, hay una tendencia como incontrolable a identificar la desobediencia civil con los antisistemas, los que niegan la autoridad de las leyes, los que no reconocen la luz del orden jurídico. De tal forma que lo que hacen es confundirlo de un modo interesado con lo que técnicamente, que es decir, en términos de filosofía política, se ha llamado el derecho de rebelión. Es decir, el derecho de rebelión. Se escucha, la UNI está en la lucha. Si fuentes se escucha, la UNI está en la lucha. Si fuentes se escucha, la UNI está en la lucha. Con esta acción, como cada hoy, a compro de la calle hemos pretendido sencillamente prolongar las acciones que hemos venido realizando en los últimos meses. Como sabéis, han consistido fundamentalmente en salir a la calle a dar clase, con la idea de hacer partícipe a la sociedad del trabajo que realizamos y también con la idea de reivindicar una educación pública más justa y accesible, así como, en general, el derecho a la educación. Bien, con la idea de prolongar este tipo de acciones, iniciamos hoy otro tipo de acciones que consisten en llevar la universidad pública a las casas de quienes más lo necesitan. Hemos considerado que merecía la pena comenzar con la delegada de gobierno, Cristina Cifuentes, quien ha venido utilizando, al igual que Esperanza Aguirre, al igual que José Bono, al igual que Felipe González, al igual que tantas otras personas, el término escrache, el término coacción, por no hablar del término nazismo o por no hablar del término desobediencia, de manera completamente imprecisa y, cuando no, torticera. Por esos motivos hemos iniciado hoy un tipo de acción que esperamos repetir próximamente. Nuestra idea es que allí donde un político falle, allí donde un político no se entere, allí donde un político no se aclare, pues estemos nosotras, la universidad pública y las ciudadanas y los ciudadanos en general explicando a estas personas cómo se utilizan los términos y, bueno, sobre todo, cómo se plantean los debates en igualdad de condiciones y cómo se plantean los debates de manera más horizontal y, insisto, menos torticera, menos ideológica en última instancia. Soy una tweetera, soy una tweetera, soy una tweetera, soy una tweetera, y tuiteo, tuiteo, porque soy una tweetera. Bueno, pues bienvenido Dani, con la sección Soy una Twittera, contarnos un poco... Bien, vamos a ver lo que se ha movido durante esta semana por Twitter, algo de ello. Bien, la semana ha comenzado el lunes con el hashtag DecideTú, que ha sido lanzado por Sanidad en Lucha para anunciar la consulta por la sanidad pública. Ya el día siguiente, martes 30 de abril, nos han contado una campaña de Vodafone Sol, la nueva estación de metro que vamos a ver en la línea 2, y que el 1 de junio vamos a tener, y esto ha aparecido en las redes con el hashtag Tapa la Marca. Esa misma tarde, hemos tenido un hashtag nuevo y que ha tenido mucho, mucho éxito, llamado Manny Brimo, para hablar sobre esta manifestación que ha llevado a cabo la brigada móvil de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, que para perseguir a 100 manifestantes anticapitalistas por la vila de Gracia, han movilizado a 280 antidisturbios con escopetas, máscaras de gas, la cara tapada, más de 100 policías de paisano... En fin, un espectáculo lamentable que ha costado al pueblo 95.000 euros, según informa la directa, y que desde luego ha dado unos cuantos sustos a las señoras. Esta última imagen no es exactamente, pero es lo que a todas nos sugiere, desde luego, una movilización como esta. Bien, desde esa madrugada hacia el día siguiente tuvimos Ocupa Televisa, que fue trending topic en un lanzamiento desde México, para el cerco a Televisa, que se llevó a cabo en Chapultepec, contra la manipulación llevada a cabo contra bastante gente, de entre ellos el movimiento estudiantil de México, que ha sido criminalizado con un reportero de Televisa, haciéndose pasar por uno de ellos, encapuchado, en fin. Mientras todo esto sucede, tenemos antidisturbios por las calles, en Turquía, ese mismo día, los periodistas con máscaras de gas, intentando llevar a cabo su trabajo. El 1 de mayo fue un día bastante para, no sé si para olvidar o para recordar. Bueno, dos días después, empezó la campaña Plántate 15M, para anunciar las movilizaciones del mayo global, que culminarán con la manifestación del 12 de mayo, que da paso a una nueva etapa de asambleas y plazas abiertas, para dar a conocer a la gente qué es lo que ha estado haciendo el 15M durante estos dos años. Al día siguiente, el sábado 4, ayer, se lanzaron dos hashtags, StopATC, por una protesta que se va a llevar a cabo en Villar de Cañas, porque ha sido adjudicada el trabajo de ingeniería para la construcción del cementerio nuclear de esa zona, a Iberinco, filial de Iberdrola, donde, curiosamente, trabaja el marido de Cospedal, y los vecinos están bastante preocupados porque se lleva a cabo un lucro personal poniendo en riesgo a la población. Esa misma mañana también ocupó Twitter Amotinats, una manifestación contra la tortura, el maltrato institucional y la impunidad que se lleva a cabo en Barcelona en apoyo a los amotinados en Cuatro Camins. En ese hashtag, Amotinats, podréis encontrar bastantes casos de tortura que han sido documentados y denunciados durante bastantes años. Y por la noche, durante el gran debate, La Paz lanzó un nuevo vídeo en el cual aparecían contando un mensaje al presidente del gobierno a través de una pantalla de plasma, que es como se presenta ante nosotras el presidente últimamente. Y, bueno, se aprovechó para lanzarlo el momento en el cual Ada Colau intervino en el gran debate hablando de crispación social en un entorno bastante poco amigable, pero, en fin, que llega a bastantes televidentes. Y, bueno, no podemos terminar la semana sin hablar de Aguirre. Una nueva declaración maravillosa en la cual nos dice el palabra escrache es una forma de llamar a todo lo que antecede la agresión física, pero no para el presidente del Tribunal Supremo que para él no es violencia. Aguirre ha pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo por ser antidemocrático. Sí, y nada, y con quien sí terminamos, alguien llamativo, que en Twitter es un delincuente, pero en el resto de medios no, porque es en Twitter, como tuvimos noticia, de la detención de Miguel Ángel Rodríguez por superar en cuatro veces la tasa de alcoholemia permitida después de un accidente. Este gran hombre, Neocon, que va dando lecciones a todo el mundo y tal, tiene la suerte de que los medios no lo cubren, pero bueno, en Twitter tuvimos la oportunidad de conocer esta noticia de los que siempre nos van dando indicaciones morales de cómo comportarnos, ¿no? Y hasta aquí, importantísimo recordar, algo a lo que ya ha hecho mención Dani, llega el mayo global, el 12M 2013, el escracha el sistema, la página web, ¿la recuerdas? Sí, mayo2013.tomalaplaza.net Así que seguid las acciones con eso, no sé si será el hashtag, que es el escrachalsistema o... Se van a usar bastantes, vamos a ver unos cuantos durante esta semana. Simplemente estad pendientes y nada más, hasta aquí, como siempre, fuerza, revolución y ternura. Hasta la semana que viene.